¡Por Saturno! ¿Qué tal? Yo soy Dib. Prepárate para un viaje por el universo de lo misterioso, lo sobrenatural, ovnis, mitos, leyendas, lo extraño, lo fantástico y exploraremos lugares turísticos. ¡Por Mercurio! ¡Suscríbete! Te dejo el link aquí en la descripción para que te unas. ¡Hasta la próxima! ¡Yo soy Dib!